Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Fettel será capitán en un partido por Schumacher y este partido se celebrará de forma previa, quiero decir, al Gran Premio de Alemania de este año que regresa después de estar ausente el año pasado por no tener acuerdo porque una vez más los pilotos se unen por una buena causa bueno, por dos, por Fettel y Michael Schumacher la primera de todo es que todo el dinero que recauden que recauden gracias al partido de fútbol que se jugará se jugará ante obviamente del Gran Premio de Alemania se destinará a dos organizaciones benéficas y en segundo lugar, pero no menos importante este será un evento este evento será un agradecimiento a todos los aficionados de Michael Schumacher por el apoyo incondicional que le han tenido al múltiple campeón de Fórmula 1 como sabemos el múltiple campeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher en estos momentos está en rehabilitación está en rehabilitación andando en silla de ruedas porque por el accidente que tuvo hace hace casi hace casi tres años en Meribel en Francia cuando estaba esquiando junto con su hijo Mick que ahora en estos momentos ya es piloto al igual que su padre y bueno espero que tenga una muy buena causa este partido donde todos quieren hacer un porque como yo les voy a reiterar este evento será un agradecimiento a los aficionados de Schumacher por su apoyo incondicional y además van a recaudar dinero gracias al partido de fútbol que se va a jugar antes del Gran Premio Alemania y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir esto ha sido un esto es muy generoso muy amable y generoso de parte de Fetel para Schumacher y con esto me despido es muy lindo lo que está haciendo Fetel soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!